Justamente de Marco Fabián de la Mora, porque mi compañera Jennifer Sefó platicó con el futbolista mexicano que obviamente fue relevante en aquella medalla de oro que consiguió la selección mexicana en el 2012 y una figura en Chivas y quien después de estar sin equipo jugará en el fútbol de Andorra. Entre sus metas sueña con llevar al equipo a jugar Champions y regresar a Chivas para retirarse. De esto y otros temas habla en esta entrevista. Vamos a verla. ¿Qué tal amigos de la afición? Esta es la nueva casa de Marco Fabián, la Unión Esportiva Santa Coloma. El Principado de Andorra es el microestado más grande de Europa, con 79.000 habitantes y una extensión de 468 kilómetros cuadrados. Andorra se ubica en el Pirineo, entre Francia y España. Su idioma oficial es el catalán, aunque también se habla francés, portugués y español. El Principado es popular entre los amantes del esquí, pero en estas montañas también se juega básquet y fútbol. A pesar de las limitaciones geográficas, la Primera División Andorrana tiene posibilidades de disputar competiciones europeas, como ya lo ha hecho la Unión Esportiva Santa Coloma, el club de Marco Fabián. La verdad es que recibí la invitación y aposté por este proyecto. Era algo que quería siempre jugar en Europa, sea donde sea es diferente. Ya lo viví en un fútbol de élite, como fue la Bundesliga, cuatro años. Un paso pequeño por Turquía también, en Fenerbahce. Es una liga, sí pequeña, pues una liga de Primera División, una liga que compite en situaciones europeas y sabemos que ya en cualquier parte del mundo el nivel es apto para competir. La Unión Esportiva se reforzó desde la dirección técnica con Ramón Calderé, exmundialista con España en el 86, hasta la delantera con el jalisciense. El objetivo, volver a UEFA, donde ha jugado siete Europa Leagues y una Conference League, aunque Marco viene por más. Gracias a Dios he sido muy bendecido con mi carrera y he jugado todo lo que pueda existir en el fútbol. He jugado Europa League, he jugado dos mundiales, medalla olímpica, confederaciones, mundial de clubes, todo lo que ha existido. Solo me faltó algo en mi carrera, que fue jugar una Champions League. No es imposible, sé que es muy difícil, pero no es imposible. Estoy en un lugar, en un equipo donde tiene la oportunidad. Entonces, algo que ya tenía casi cerrada esa página, se me vuelve a presentar una oportunidad así y pues hay que intentarlo, ¿no? El Trotamundos vuelve a Europa tras los altibajos vividos en México. Futbolísticamente fueron lapsos y fueron altibajos, porque altibajos me mermó un poco en el último torneo una lesión que tuve, que me apartó cuatro o cinco partidos. Justo cuando estaba tomando ritmo, ¿no? Los primeros seis meses fueron maravillosos. Y el segundo torneo no empezamos mal y de pronto una lesión en el entreno, un esguince de tobillo, que bueno, todos cualquiera estamos expuestos. Sobre todo a esta edad también es difícil, ¿no? Regresar con el mismo ritmo. Entonces me perdí cuatro o cinco partidos. Cuando quise regresar no estaba al 100%, entonces me estuve un poco mermado. Junto con eso iba de la mano que los resultados no estaban saliendo, estábamos perdiendo. Con 34 años sabe que su retiro cada vez está más cerca. Nunca voy a forzar nada, nunca voy a forzar el querer seguir jugando. Conozco unos que otros compañeros que a lo mejor el cuerpo ya no les da más y quieren seguir ahí, ¿no? Yo no sé el caso, la verdad es que me mantengo muy bien físicamente, pero tampoco quiero forzar las cosas, ¿no? Estuvimos cerca de regresar a Cruz Azul, ahí con pláticas, con otros equipos. No sé si vuelvo a regresar a la Liga MX o a alguna otra liga, pero hoy por lo pronto salió este proyecto, tengo 34 años y creo que todavía estoy en forma para darle un poquito más. ¿No se arrepiente de nada? No, 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 jamás. Esa pregunta me la han dicho mucho y no me arrepiento de nada. Yo creo que si no hubiera cometido esos errores no hubiera sido la persona que soy, no hubiera conseguido ni me hubiera motivado más para conseguir las cosas que conseguí. Entonces creo que es de humanos, creo que es de jóvenes todos los errores que tuve cuando estaba joven, ¿no? Cuando tenía 20, 21 años, yo creo que cualquier joven ganando una medalla de oro, jugando mundiales, jugando en Europa, creo que todos se pueden desviar un poco, ¿no? Sin duda, a pesar de la educación que tuve siempre, de las amistades que tuve siempre, no cambiaría nada porque a lo mejor sin esos errores no me hubiera superado para alcanzar las grandes cosas que alcancé. Gracias.